Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar, la hora que estén reproduciendo, visualizando cada uno de los videos que estamos subiendo a este canal de YouTube, mi bello El Salvador. Te pido que te quede hasta el final del video porque vamos a estar haciendo una especie de sondeo, encuesta de este tema que se ha viralizado en cuanto a lo que es el incremento de las multas de tránsito. Algo que para muchos no ha sido del agrado, algunos lo ven con buenos ojos, pero vamos a ir a ver la opinión ciudadana. Buenas noches, preguntándole, en virtud del incremento de las multas, usted conduce este automotor, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, preguntándole, ¿está de acuerdo usted el incremento de las multas? ¿Cómo ve esta política implementada y a su juicio, a su criterio, que tiene un automotor, su opinión? Pues normalmente, ¿verdad? Como todo cambio, este, lleva una consecuencia, ¿verdad? Todo cambio cuesta adaptarse también, ¿verdad? Pero la verdad, en mi punto de vista, yo siento que para poder, este, ser responsables y andar en lo que es en la, en la calle, ¿verdad? Y yo siento que está bien, pues, así nos educamos, pues. Yo siento, la verdad, para, a mi punto de vista, nos educamos a ser más responsables a la hora de, de andar conduciendo. Yo, gracias a Dios, tengo lo que es, este, manejo las dos, carro y moto, y tengo las dos licencias, ¿verdad? En lo que es a mí no me afecta en nada. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Aquí tenemos la opinión de un ciudadano, el cual argumenta, y bueno, de hecho, él lo expresa con, lo expresa con firmeza que él está en total de acuerdo, ya que él no tiene ningún problema, porque es, él maneja con educación vial, él tiene educación vial, y eso esperamos que también las demás personas entrevistadas puedan tener la misma apreciación que este amigo. Gracias, muy amable, mi nombre es Vidal Ortiz, mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Aquí vamos a abordar a otro amigo conductor, el cual nos dará su opinión en cuanto al incremento de las multas de tránsito. Buenas noches, mi nombre es Vidal Ortiz, este es el automotor que usted conduce, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, formulándole la siguiente pregunta, ¿qué le parece, cómo ve usted la nueva ley en cuanto al incremento de las multas de tránsito? ¿Cómo ve usted esa ley? Buenas noches, Guachapán, Buenas noches, El Salvador, yo soy Juan Ramírez, yo con todo respeto que la gente se merece, estaría de acuerdo con el incremento, ya que en otros países así es como se ha logrado ordenar un poquito el tráfico, la gente se ha educado, y lastimosamente el ser humano es un animal que entiende la mayoría de veces por mal. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la violencia, no, no me parece la violencia, pero sí realmente pienso que las medidas de una otra forma van a ayudar a ordenar un poquito y que la gente sea más temorosa, tanto el hebreo escandaloso como el conductor temerario. Ok. Entonces, sí, estaría de acuerdo, aunque nos duela, porque a todos nos va a doler un error, cualquiera lo puede cometer. Ok, ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias por la entrevista, no sé si tiene otra pregunta. No, simplemente felicitarle y también esperando de que con esta nueva ley, como usted ya lo mencionó, que es verdad que nos duele, no obstante, ya no queremos ver más. Más clientes tremendos de moto, como se han visto en los últimos meses. Bueno, gracias. Gracias a usted, feliz noche, muy amable. Tenga la mejor de las noches. Mi nombre es Vidal Ortiz, mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Fuerte abrazo. Mucho gusto. Gracias, gracias. Bueno amigos, esta es la apreciación de los ciudadanos. Bueno, y vamos a abordar a un amigo que conduce una motocicleta. A ver su apreciación en cuanto a lo que es la nueva ley de incremento al costo de las nuevas infracciones de tránsito. Tema que se ha viralizado. Buenas noches. Buenas noches. Preguntándole, ¿cómo ve usted la ley de tránsito en cuanto a las multas que antes era la leve de 11? 43, ahora tengo entendido que ha llegado, según el viceministerio de transporte, dándonos 50 dólares, si no estoy equivocado. Usted 50 dólares. 50 dólares y otras, las más graves. 100, 150. Preguntándole ahí, de alguna manera, ¿cómo ve usted esta política, este incremento? ¿La ve con buenos ojos? ¿La ve como...? Sinceramente, he tomado muchos puntos de vista. En mi asim, en mi respuesta personal, le sabría decirle que no estaría tan de acuerdo. Tomando en cuenta mi salario, eso sería lo principal. ¿El salario? El precio de la canasta básica. Ok, ok. Todo eso, o sea, tendría que ir de la mano. Hay una serie de elementos que... Correcto, correcto. Igual, indiscutiblemente, el precio de la multa creo que no va a disminuir lo que son los accidentes, porque los accidentes, pues, son accidentes. Ya, pues, hay otros casos, por ejemplo, alguien que ande, alguien, por ejemplo... ¿Bebidas alcohólicas? Manejando bajo efectos del alcohol, pues, claro, a él, pues, que se le pudieran aplicar todo el peso de la ley, pues. Pero, ciertamente, alguien que ande normal, pues, ¿verdad? Para todo el conductor que tiene educación vial, está una ley, se pudiera decir que está bien, porque esto, de alguna manera, no le va a generar ningún problema. Sí, como, hay que tomar muchos puntos de vista, va. Mi punto de vista es, pues, que a la persona, claro, que ande bajo efectos del alcoholismo, pues, quiere decir no, o sea, él no tiene por qué excusarse de algo, va. Claramente está obrando mal, pues, ¿verdad? Bueno, bueno, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo. Mi canal de YouTube, mi bello El Salvador, que tenga la mejor de las noches. Esperamos que todos puedan tener la misma apreciación y tener esa educación vial que todos esperamos. Ya no queremos ver más accidentes automovilísticos y más víctimas que lamentar en El Salvador. Y tenemos aquí ya la versión de los ciudadanos que dan su criterio, su punto de vista. Y vamos a continuar a ver qué nos dicen. Bueno, bueno, y como pudimos apreciar las opiniones, en cuanto a este tema que se ha viralizado del incremento de las multas de tránsito, son diversas. A mi juicio, quiero dar mi propia apreciación. Considero de que está excelente, ya que en el país por muchos años se han visto múltiples accidentes automovilísticos y sobre todo por personas que conducen bajo los efectos del alcohol. De manera de que esta es la opinión de las personas entrevistadas. Y si te ha parecido este video, no olvides suscribirte, regalarme un like. Gracias por haber estado aquí. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.